La información sigue sin confirmarse lo que sería ni un solo caso de influenza porcina en Baja California. Sin embargo, a partir de hoy quedan suspendidas las clases en todos los niveles educativos y se analizará posiblemente de frenar otro tipo de actividades. El secretario de Educación en el Estado, Oscar Vega Marín, dijo que se trata de una medida preventiva que se extenderá hasta el próximo 5 de mayo para reanudar las clases al día siguiente. En tanto, el secretario de Salud de la entidad, José Guadalupe Bustamante Moreno, quien es el que ve usted en su pantalla, recalcó que no se han reportado la llegada de pacientes con síntomas de influenza porcina en los hospitales de Baja California. Confirmó la compra de medicamentos para combatir la epidemia que ya está siendo distribuido en los hospitales del Sistema Estatal de Salud. De esa forma, pues, conjuntamente, lo que usted ya sabe, ha habido una alarma completamente, no nada más aquí en la región, sino en todo el país, de lo que es considerado para muchos como una pandemia. Hay que ser prudentes y tratar de manejar esto con mucho cuidado. No se ha manifestado como una pandemia, ni siquiera es una epidemia, simplemente es un brote. Desafortunadamente, muchos han sido los medios de comunicación que, de manera irresponsable, han estado manejando esto sin tener la suficiente información. Y algunos sectores del gobierno, también, por no tener información, han dado que esto sea caldo de cultivo para la especulación. Lo cierto es que se ha generado prácticamente una alarma generalizada en toda la población. Hemos visto en la calle mucha gente con cubrebocas. Y, pues, sí, la gente está muy alarmada. Y otros aprovechan, aprovechan esto, pues, para la desinformación. Lo más conveniente es que esperemos noticias, ver qué es lo que la autoridad presenta de información, de datos duros, los datos duros que se tienen, confirmados en toda la República Mexicana, es de que existen 20 decesos, 20 muertos, por lo que es esta fiebre porcina. No más. Se cree que otros que han fallecido están relacionados con enfermedades respiratorias, lo cual no se confirma que sea por este brote. Sin embargo, hay que, sí, extremar precauciones, pero no llegar a los extremos. Entonces, recuerde usted que lo más importante es que se mantenga informado, debidamente informado. Y, bueno, un llamado también a las autoridades para que también emitan, de manera responsable, información que oriente al ciudadano de ser así. Porque, de lo contrario, pues, algunos, como le digo, programas y medios de comunicación aprovechan, pues, para generar una alarma. Y esto, esto se está dando en toda la República Mexicana. Hay un pánico. No entre en pánico. Créame que no es de que desestimemos esto que esté sucediendo, pero lo más importante es mantenerse sereno en este tipo de situaciones y estar debidamente informado, ya que, pues, de todo lo que se ha estado haciendo a lo largo y ancho de la República Mexicana, pues, ha sido tan rápida la información que ha fluido, que no se tienen los datos suficientes. Por lo cual, pues, no se alarme, pero sí esté pendiente. Es para estar serios, pero no para estar asustados o esto generar como una calamidad.